Y ahí está, la Peña de Cinco y Pica. ¡Eso! ¡Que viva la patria! Lo voy a presentar, sin ir más lejos, a Ricardo Ardiles Villa, el conductor de la Peña de Cinco. ¡Maestro! ¡Fenómeno! ¡Con lo nuestro! ¡Carajo! ¡Vamos todavía! ¡Familia! ¡Patria! ¡Familia y tradición, carajo! ¡Bravo! ¡Argentina! 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 Ya arrancamos para la gente, ¿no? Muchachos, ni... Tempranito nomás hoy. Ni un minuto. Es muy difícil lo que queremos, Sichi. ¡Recumines! ¡Ah, mierda! ¡Qué mesa la de hoy, eh! ¡Qué mesa la de hoy! ¡Qué mesa la de hoy! La verdad que lo veo al gaucho Minujín, lo veo a Kenny Roger, a él, lo veo al pibe Sabina, lo veo a Eugenio Rimas Álvarez aquí, pero tengo uno que no veo, que es el hombre búho. Claro, la idea era no quemarlo hasta que habláramos un poquito de él, pero bueno. Por eso, pero todavía no llegó. Así como existe el hombre lobo, la llorona, la luz mala, hay alguien que también entra en una especie de hechizo en el campo, sobre todo si es decimosegundo hijo varón, en noche de luna cuarto creciente, en meses que terminan en vocal, sobre todo en la crisis del 2001. ¡Ah, la pelota! Si cumple todas esas condiciones, en vez de transformarse en hombre lobo, entonces se transforma en hombre búho. Bueno, lo vamos a ver en un ratito porque todavía no ha llegado. ¿Quiere que larguemos entonces? ¡Sí, sí, 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 sí. Con este arte mayor de Eugenio Rimas Álvarez. Me encanta, muy bien. Alcollo del mandor. ¡Sí! El hombre que no rima, el payador sin rima. ¿Cómo están esos dedos, eh? Entumecidos. En este domingo, quiero cantar a la gente de esta zona, un aplauso al Barcelona, que realmente fue sensacional. Y lío tan colosal, allá en Wembley, Inglaterra, le hizo tragar la tierra, que realmente fue campeón. Y yo lo observé muy cómodo en mi casa, en una pantalla de HD. ¡Vamos! ¡Mirá rima! ¡Es muy bueno! Está hecho un violino hoy, está hecho un violino. Muy bien, muy bien. Y bueno, y por supuesto tenemos las reflexiones acá del pibe Sabina, que no podía faltar tampoco. ¿Le puedo hacer una pregunta al pibe Sabina? ¿Qué? ¿Pibe Sabina, de dónde viene? De González Catán. Al estudio de Esparza, por Laguna. ¿Sabés que esta pregunta siempre me la pide que se la haga y se la hago ya como cábala? ¿Cuánto duró su último recital, pibe Sabina? ¡20 años! ¿Eh? ¡20 años concieron carretazos! De angustias, chistezas y simulos. ¡Argentina! 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 Aquí está el gaucho minuquín, el gaucho artista. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡A pie! Yo digo el sustantivo, un gaucho que es de acá, te felicito hermano, gracia por honrarnos esta tarde. ¡Argentina! 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 ¿No va a meter una rima nunca? El arte es urbano, el arte es rural también. Me gusta, me gusta, me gusta que sirviense. Vengo a poner aquí, también estoy en el Malva, si quieren verme. ¿En serio? Sí. ¿Qué hace? ¿Lo parió o qué lo parió? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Corona! No, 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 no peleé, no peleé. Bueno, Ricardo Ardiles Villa, también está el gaucho que ha venido desde los Estados Unidos, que no habla español, pero que canta muy bien por fonética. Claro, él es un oso único en el mundo y lo tenemos acá al lado nuestro. De cierta forma, forma parte de este país que estamos buscando. Y hoy nos va, nos va a sorprender, que you are sorprending of us, and your guitar, and your song. You, you, you take, you take your guitar and play the song. Yes, yes, a right citation. A right citation. Dice que nos va a hacer, nos va a hacer un temita ahora. Está como un rulo como el de la zoo. Sí, está rebelde está. ¿Qué va a ser? You, 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 you won. You take your guitar and play the song. One, two, three. Estamos en el aire. A ver. Nadie bailó la samba de la samba como lo hacía mi abuela. Y me parece verla, bailuelo al aire volar. Y me parece verla, baila, baila mi abuela. ¡Vuelta, baila! ¡Va, bolta! ¡Vale, Kenny! ¡Diferente! ¡Aidol! ¡Viene otra, viene otra! A ver, a ver. Tú era un hombre bueno, y ayer te vuelvo en este lugar. ¡Va, va, va! Pagué todas mis deudas y la oportunidad de amar. ¡Sí, señor! ¡Es vivo! Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Pasó a través de la gente como el panama de Canterbury. ¡Muy bien! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuente, sí! ¡Vaya la versión de Roche! ¡Es arte, es arte! Y hablando de arte, hermano. Sí, 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 sí. No sé si ya estamos en condiciones de mostrarle a toda esta gente tan nuestra. Sí, claro. ¿Lo que hace usted con esas manos privilegiadas? Sí, es arte, es arte. Ahí va, ahí va. Entonces, el gaucho minujín, un artista de la pampa. Esto es arte. ¿Qué es eso? Es un matemático. ¡Es muy bueno! ¡Muy bien! ¡Arte! ¡Arte rural! ¡Arte viva el campo! ¡Excelente! Es un genio que es solamente nuestro, no de afuera. ¡Muy bien! Muy bien, no es por año. ¡Déjelo! No, no es grito. ¡Déjelo! ¡Último! Ignorantes hay en todos lados. A ver, va a encontrar algo más de su arte. El gaucho minujín, el gaucho de la pampa. ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¡Muestran qué es! ¿Qué es la bomba tucumana, hermano? ¡La bomba tucumana! Tienen una empanada. ¡Claro! La empanada tucumana es una bomba tucumana, lujo. Mirá vos, está muy bien, es arte. Es nuestro y no lo sabemos. Muy bien, tiene razón usted. Es argentino. ¡Eso! Es argentino. Muy bien, tiene razón, Ricardo. ¿Y esto? ¿Y esto? Esto es arte también, loco. Es arte, a ver, a ver, a ver. Fijaos. La torre de pizza. ¡Eso es bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Eso es bueno! Impresionante, ¿eh? ¡Qué, cuánta genialidad! ¿Usted tiene algo para cantar? ¡Ahí larga! ¡Larga! Adiós, yo, Mirujín, ya lo quiero felicitar, por eso en mi cantar, quiero realmente felicitarlo, porque es su creatividad, y destacarlo, por esas cosas tan lindas, no es fácil hacer esas pintas, que le brindó a la gente, pero te digo, hoy se comen cuatro contra vos. ¡Atención, escándalo! No, 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 no lo ataquen al gaucho, le puedo hacer la pregunta a Ricardo de verdad, estoy lleno de curiosidad como todo el mundo, el hombre búho, el hombre búho justamente se transformó en búho cuando estábamos entrando, y es así que no lo podemos bajar, el amigo ha buscado las alturas, tal como saben hacer estos bichitos, y allá está. No, 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 ¿no le podemos bajar? No va a bajar. Chicos, está muy alto. No va a bajar. Como el rey, que se da el búho. Subí, Diego, animate. Se transformó. Tenés a RT. Está embubado. ¡Hombre, búho! ¡Búho, déjense echar los huevos y bajen! Es amigo de Buscari. Bueno, ¿le puedo hacer dos preguntas? Si le da bola. ¿Cómo le va, hombre? No me escupa. ¿Cómo le va, hombre búho? ¡Búho, búho, buenas tardes! ¿Tiene algún amigo acá que me ayuda a bajar los amigos de alguien? ¡Búho, búho, búho, ananate! ¡Búho, búho! Está en trance. Está en trance. Hombre, búho, ¿qué se va a quedar ahí? Trae el aire comprimido. No lo podemos bajar, ¿no? ¡Búho! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿Es esto, no? Eh... ¡Pedimos un café! Aproveche que le está dando bola a ver si quiere bajar. Baje, 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 baje. ¿Quiere bajar el hombre búho? Va a bajar, va a bajar. Va a bajar el hombre búho. Baja el hombre búho. Ahí va. No me asuste el acertijo. No me asuste el acertijo porque a mí no me asuste el acertijo. Lo que está ahí arriba es el hombre búho. Venga, venga. Hombre búho, venga. Ábrate. Ah, ¿se sentó ahí? ¿Buscó? ¿Buscó? No, no. ¡Pájaro de Portugal! ¡Sin dirección de alpices ni pateles! ¡Deja de envuar aquí! ¡Oye! ¡No está refiero a esa vida! ¿El hombre búho quizás también? Hombre, tiene una lombre, está comiendo. Ah, tiene una lombre, está con el hombre búho. ¿Ah? Ricardo, cosas que pasan. Esto no sale en HD. Ricardo, estábamos bien con el hombre búho, está todo bien, está perfecto. Sí, está en trance, digamos. ¿Quiere ir cerrando esta parte? Vamos a hacerle un pequeño homenaje. tantas bebidas nacionales que tenemos, como el mate. Usted me mira, claro, él no entiende, me mira como... Claro, claro. Él no habla español, él no habla español. Coffey and Meal. Coffey and Meal, dice acá el hermano, el hermano estadounidense. Le vamos a hacer un homenaje, no vamos a hablar de esas bebidas tradicionales, sino una que apareció nueva también, que es nuestra, que esta semana apareció nuestra. Que es un cafecito un tanto extraño, y para allá va ese homenaje, y voy, dice, y sacás la manito, ahí va, gracias. Gracias por templar la guitarra, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esa tarde en la pulpería de Tomar tenía mañas. No una grapa ni una caña, sino algo que calmara la tos. Le traigo un café veloz, me ofreció aquel pulpero. Dije, traiga compañero que con ganas de probar ando. No sé lo que me fui tomando, pero sentí mi cuerpo alterado. Salí girando como un tornado a jugar un picadito. Once gauchos contra yo solito. Hicimos flor de partido, jugamos trece días seguidos. Y yo estaba de lo más fresquito. Todo gracias a ese cafecito. ¡Eso! No sé qué le habían puesto. Aspirina, detergente, lavandina, nasta, superquerosé. Yo no sé qué es lo que tiene. Dale ritmo. Hace mucho que no duermo, ya no sé si estoy enfermo. Me ordené todo el ganado, hice más de cuarenta asados y hasta preñé varias chinas. Crucé en bici la Argentina y eso solo en mediodía. Yo le debo mi alegría a ese café veloz. Por eso lo grito a viva voz, este grito que en el alma llevo. Cafetero, sírvame un café, un café veloz, que estoy hasta lo huevo. ¡Argentina, Argentina, Argentina! ¡Argentina, Argentina!